Bueno, esto es un ticket que tiene Cheche que le dieron a hace, no sé, ni lo ha pagado. Y mis payas están parqueos allí en la guagua blanca. Y yo voy a ponérselo a ellos y el que ve suje así. Una multa, vamos a ver qué pasa. Bueno, seguimos aquí en el campo esperando que salgan, mientras Toco está velando que salgan para grabar. Toco está con el celular ya preparado, vamos a ver qué sucede de nombre. ¿Qué vas a hacer, hermano? Nada. Mira, cómate un sábado y quieres uno. Dale, vete, pídelo allí. No quiero. Yo ahorita voy a ir a... ¿Ah? Los guardias estaban por ahí, en tu guaguay, chequeando la tablilla y todo. ¿Un ajuste? No. ¿Dónde estamos cajando bueno? No, pues es como Jorge Gorzó, sin malveje. ¿Estás sin malveje? Sí, estoy escuchando sin malveje. ¡Qué loco! ¿Están sin malveje? ¿Están los guardias ahí? Estaban ahí chequeando la tablilla y eso. ¿Un ajuste? Hace rato. Y yo por eso yo pasé a ver si te veía. ¿Y qué hicieron? No sé. Sí, yo pasé y los vi ahí parado. ¿Qué? Tampoco me dio un ticket. Vamos a la tablilla. ¿Cómo le ganas un ticket de noche aquí? Dame un ticket. Sí, tú te querés comentar que sí te trae. ay dios mio y este y ven pero son esos, esos eran los acolorados no, azules de esos que hay por ahí claro y yo se ah pues te va a venir un chico por la por la tablilla, jaul tu sabes que en la licencia no te va a venir va a venir por la tablilla oíste en esa época aquí no se puede alinear si pero de noche no hay ah por el malvete, yo creo que después mira lo ves 150 ves por lo menos son 150 te lo damos pues si no hay malvete mientras tú dices si no hay malvete si malvete es ahí yo te voy a ir a ti que lo sacaran yo te lo di a ti que lo sacaran y no me hiciste caso no te viene la licencia es en la calle no te estoy chequeando no te estoy chequeando no te estoy chequeando no te estoy chequeando si hace jato los vi yo ahí desde ahorita estaban porque cuando vi fue que me vine a dar cuenta que era tu guagua y venía iba para ver si te veía para decirte no te vienes que me lo di a jamón para tener que decir mira mira el estado de los guardias a ver mira si esto ni se ve no me jodan esto en algún lugar aquí ya sabes un pulque sello ya 250 y después te fundía pero tuvo que venir directamente donde estaba tanto cajo cabía aquí y no se ve ese pulque mira ese pulque escrito mira ese pulque escrito no me jodan no me jodan no me jodan no me jodan es que eso es guagua y se supone que no te parque siempre lo han dicho ah es que deja otro parqueo aquí de noche aquí no pasa tengo que ver un derecho a dejar un momento y porque esto no nos llama por las años que nos sacaron la tablilla no me jodan bueno ya cumplimos la misión dame el ticket que es de cheche jajaja 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 jajajaja Jajaja jajajaja jajaja jajaja ya le di la verdad jajaja jajaja Yo le di a la mano, pero si este segundo no se entiende de número, ¿qué diablo es esto? Ustedes son bien charlatanes hermanos, que charlatanes son brother, y al otro charlatan, este es un parme de casco. Mira, no se apuren, que yo tengo uno para ustedes, les voy a hacer una bien grande, así. Uy, amenaza. Mientras le das el tique a la persona, te vas lo más campante porque ya se lo diste, te disfrutas tu día. Mientras esa persona está allí quemándose los cascos de la cabeza porque Jaios le dieron un tique, porque los abusadores hicieron esto. Oficial, no se siente bien, uno hasta se quiere matar, explotar y quemarle el cajo porque dice si explota y quema el cajo no pago la multa. Pero no, a ustedes no les importa un comido, se sientan a comer dona y a beberse un café, feliz y contento. Mientras gracias a ustedes, esa persona está perdiendo un poco de su mentalidad natural, porque los vuelven locos con tanto abuso. Oficial, si vas a dar un tique, dale o porque lo tienes que dar. No porque necesites dinero, por darte el guille el lujo de que mira, hoy metí como 27 multas. Por relajar. Tú vas a estar hasta que te tropieces conmigo. Cuando tú te encuentres conmigo, y es que tú te la vas a ver negra con esta tiba, Candy. Oficial, basta el abuso. Ay. ¿Qué pasa, River? Te estoy dando un tique. ¿Un tique? ¿Dónde? Sí, en los azules, con vacas de Cristóbal. ¿Cómo va a ser? Oye, hablando de eso, y me salten y me pongo. Mira, oficial. Oficial.